Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando León Acuña, soy el Sales Manager para Colombia de Logitech y en la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca de la tecnología Flow. Listo, amigos de TechCetera, acá tenemos dos dispositivos, los dos sobre Windows, con un periférico y nos van a contar qué es Flow. Ok, Flow básicamente es una tecnología, Felipe, que te permite compartir archivos entre dos computadores, ¿qué significa eso? Que puedes navegar entre dos equipos, incluso hasta en tres computadores. Básicamente, ¿qué es lo que necesitas tener? Número uno, te debes asegurar que ambos computadores estén conectados a la misma red Wi-Fi. Es lo número uno, si te das cuenta, aquí estamos conectados a una red llamada RDS-1, estamos conectados y en este equipo también estamos conectados a esa red. O sea, número uno, es lo que nos tenemos que asegurar. Paso número dos, ¿qué debemos hacer? En cada uno de los dispositivos o en cada uno de los computadores, debemos descargar una aplicación que se encuentra en la página de Logitech, que se llama Options. Ok, vamos a mirar. Sí, lo que te lo estoy mostrando, yo ya la traía preinstalada. Ok. Que es básicamente una aplicación gratuita de Logitech, es importante porque muchas veces nos preguntan cuánto tengo que pagar, si es una versión beta, si es un demo. Ok, inclusive para empresas es gratuita. Es gratuita, exactamente, no importa. Bueno, pero entonces acá viene la primera pregunta y es, ¿dónde está ahí el tema? ¿En el mouse o en qué? Ok, necesitas ir a la página de Logitech, si quieres yo te puedo indicar aquí, como te digo yo ya lo tenía preinstalado. Ok. Pero déjame mirar un... No, no, pero más allá del programa, porque si es fácil ponemos el link al video. Simplemente vas a soporte, descargas, le das Options y lo puedes descargar, una cosa que te toma dos minutos. Por eso, pero necesito tener un mouse o un periférico Logitech o no importa. Sí, necesitas tener un periférico Logitech. Entonces, paso número uno, periférico Logitech. Sí, tenemos, no todas las referencias de nuestros mouse funcionan, son unos mouse especiales y unos teclados especiales de nuestro portafolio de productos que funcionan. ¿Y cómo los identifico? Bien, te podría decir, en el empaque, déjame ver si por aquí tengo el empaque. Este es buenísimo. Bien, usualmente en el empaque vas a tener un ícono donde te va a hablar que tiene la tecnología Flow. Flow, ok. Entonces, ahora, si tú estás interesado en Flow, tú también puedes entrar a la página de Logitech y le escribes Flow y él te va a mostrar cuáles son los productos que trabajan con Flow. No sé si quieres, lo miramos rápidamente en la página de Logitech para que lo podamos ver. Déjame, trabajamos aquí sobre este equipo. Ok. Venimos a la página de Logitech. Vamos a venir aquí a esta. En la parte de buscar, simplemente le pones Flow. Flow y ahí, si te das cuenta, él te está mostrando cuáles son los ratones que vienen con Flow. A veces tenemos el Anywhere 2S, el M720, te muestra qué teclados, porque también la tecnología funciona con algunos teclados. El MX Master, el M585, que es el mismo que estoy yo usando aquí. Es este que está acá. Lo puedes ver acá. Y está ahí, K375. Entonces, ese es el portafolio de productos y tú puedes identificar y ya te puedes dirigir a un punto de venta donde lo quieras conseguir. Perfecto. Ok. Entonces, eso en cuanto a la parte de la tecnología Flow. ¿De qué productos usan la tecnología Flow? Entonces, si te das cuenta, más o menos el entorno es este que estamos viendo. Ya yo lancé el producto, lo pongo aquí. Entonces, como estoy usando el M585, entonces pues lo selecciono. Sí. Vengo aquí, donde dice Flow, para que él me lo empiece a buscar y me lo reconozca ahí. Ok. Entonces, le damos Flow. En el otro debería aparecer algún tipo de... Ya voy para allá. Primero lo haces en un computador, luego lo haces en el otro. Y él básicamente lo que está haciendo es pues configurarse ahí. Listo. Listo. Entonces, ahora, ya como lo tengo aquí activo, si te das cuenta aquí abajo, me está reconociendo la referencia al mouse. Ya en esta pantalla, ya en esta pantalla, yo vengo al otro computador y lo activo también. Hago exactamente el mismo proceso que hicimos hace un rato. Ahora, me voy a Flow y ya esté bueno. Te vuelvo para mostrarte simplemente con un movimiento acercando el cursor a la parte lateral de la pantalla. Ahora, vamos a hacer un primer ejercicio. Aquí se activó para que él me está diciendo que estás en el computador de la mano izquierda, al lado izquierdo. Bien. Entonces, ya entrando en materia un poco, vamos a suponer que aquí tenemos algún archivo. Déjame ir a buscar un archivo cualquiera. Ok, Felipe. Entonces, venimos aquí, ubicamos en la carpeta de documentos, que es donde usualmente guardamos nuestros asuntos. Por aquí tengo varios archivos personales, donde, por ejemplo, este que dice Atrápalo. Le damos copiar, como cuando vamos a copiar un archivo normal. Pasamos aquí al otro computador y abres la ubicación donde tú lo quieras pegar. Vámonos a la carpeta de documentos mejor. Sí. Es como la más tradicional. Y le ponemos aquí, pegar. Ya habíamos hecho un primer ejercicio. Simplemente la va a copiar y reemplazar, pero como cualquier otro archivo. Entonces, lo organizamos por fecha y aquí te vas a dar cuenta que aquí tengo el mismo archivo que teníamos al otro lado. ¿Qué tipo de limitaciones encuentro con esta tecnología? Ok, pues a este minuto, lo que nosotros recomendamos, como te decía, que estés conectado a la misma red Wi-Fi. Ok, pero de resto en tamaño de archivo, índices, vínculos y demás. Como cuando tú estás trabajando cualquier archivo. Si tienes un archivo pesado, obviamente tal vez te va a tomar un poco más de tiempo, porque la comunicación entre los computadores o el puente que hace el software se hace a través de la red Wi-Fi. Entonces, si tú tienes un ancho de banda tal vez pequeño y tienes un archivo grande, tal vez te va a tomar un par de minutos, un poco más de tiempo pasarlo al otro lado. Tal vez puede ser lo que nos ha sucedido en términos de archivos pesados. Ok, y a nivel de sistema operativo no importa que uno sea Mac OS y el otro Windows. No hay ningún problema. Te funciona sobre Mac, iOS, te funciona sobre Windows y te funciona sobre Chrome. ¿Y Android, por ejemplo? Android también funciona. Ok, súper interesante. Y todo está en el programita que bajamos y el periférico. Sí, exacto. Ahora, no solamente para copiar y pegar archivos. Si tú tienes una información, déjame ver, de pronto miramos aquí, en este equipo. Si tienes algo de, déjame ver aquí, bueno, esta fue una prueba que hicimos. Vamos a ver, ¿qué archivos tenemos por aquí? A ver si lo que tenemos aquí nos puede funcionar. O sea, vamos a copiar un segmento. Un segmento. Ok. Vamos a suponer que tú estás en una página web. Quieres copiar la dirección, un link, otro archivo, lo quieres enviar a, no sé, tienes otro lugar, una conversación, qué sé yo. Por ejemplo, ¿quieres copiar esta dirección? Pongamos una dirección aquí, no sé, cualquiera. No sé, si quieres ponérmela tú. Sí, etcétera.co. Tetch, etcétera.co. Tetch, etcétera. Tetch, etcétera. Sí, punto SEO. Ah, listo, ya acá. Ya, ya acá. Entonces, yo quiero copiarlo, entonces simplemente como hacemos cualquier copy page, copiar, me vengo aquí, abro mi explorer. Me paro aquí en la parte de las direcciones, le doy pegar, y ahí cargo nuevamente. Eso es básicamente y en términos generales lo que hace la tecnología Flow, que te permite trabajar en dos computadores, intercambiar información a través de un copiar-pegar, archivos a través de un copiar-pegar, conectados pues a través de la misma red Wi-Fi. Súper interesante, la estaremos probando y les estaremos contando a nuestros servidores cómo nos va con Flow de Logitech. Muchas gracias. Ok, Felipe, a ti, muchas gracias.